En nuestro país, el 76% de los mexicanos de entre 15 y 24 años con relaciones de pareja han sufrido agresiones psicológicas. El 15% han sido víctimas de violencia física y el 16% han vivido al menos una experiencia de ataque sexual. Los estudios realizados indican que la edad en que son más vulnerables a la violencia es en la adolescencia. Es una situación que se mantiene en silencio porque la gran mayoría considera que son conductas normales y no se atreven a denunciar. Es más común que la ejerzan los hombres, sin embargo, las mujeres también utilizan formas de control, como la manipulación y el chantaje. Puede darse al poco tiempo de iniciar el noviazgo, después de algunos meses o años, y seguramente continuará en caso de que lleguen a casarse. Esta situación se da en todos los estratos sociales, aunque es mayor en las áreas urbanas. La pareja violenta es muy probable que tenga antecedentes de violencia en su familia y su conducta no cambiará espontáneamente. La violencia en una relación de pareja se refiere a toda acción u omisión que daña tanto física, emocional como sexualmente, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. Para ello se pueden utilizar distintas estrategias, que van desde el ataque a su autoestima, los insultos, el chantaje, la manipulación sutil y los golpes. Al principio, algún comentario incómodo, un jaloneo o una bufetada pueden parecer como parte del juego entre los dos, pero luego pueden tomar dimensiones tan grandes que incluso se llega a la hospitalización o a la muerte. La pareja no se da cuenta de la situación que está viviendo, porque hay factores a su alrededor que les impiden ver el rumbo que lleva la relación. Al estar enamorados, no les permite pensar objetivamente, por lo que no se dan cuenta que están ejerciendo violencia sobre su pareja o son víctimas de esta. Cuando nos enamoramos, idealizamos a nuestra pareja y nos creemos capaces de superar esa mala racha, tolerarla e incluso perdonar sus arrebatos, porque después de todo pensamos que si nos tratan o tratamos de cierta manera es por amor. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que los novios no deben confundir maltrato y ofensas con amor e interés por la pareja.